Vamos a seguir conversando acerca de las medidas de ayuda económica y también de recuperación para las familias que han sido afectadas por estos incendios y es por eso que vamos a tomar contacto con la ministra de Hacienda Subrogante, la subsecretaria Claudia Sangüesa, para conversar acerca de este bono de recuperación. La subsecretaria le agradecemos por conversar con nosotros esta noche acá en CNN Prime. ¿Cómo han sido estas primeras horas? Hoy comenzó el pago de este bono, algo muy importante, estas ayudas tempranas que el gobierno dispone para estas personas. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, Igo. Bueno, este bono de recuperación está pensado primero que nada para poder apoyar a la familia en recuperación de algunos de los enseres de un hogar. Hay otra ayuda que tiene que ver con entregar una vivienda de emergencia transitoria que también ya estamos entregando en varias de las regiones, alrededor de 500 viviendas transitorias se están entregando y esta semana, ya sea martes o miércoles, va a empezar el depósito en las cuentas RUT de los hogares, el bono de recuperación que asciende a 1.500.000 pesos para los hogares que han tenido una alta afectación y 750.000 pesos para los hogares que han tenido una afectación media o baja. Y esto se recolectó, digamos, con la información, esta información, digamos, de las cuentas proviene de información de unas fichas básicas de emergencia que fueron recolectadas durante los primeros días de la emergencia. Y con eso, información, entonces, podemos ahora estar preparados para apoyar a las familias en esta primera etapa. Estas son lo que llamamos ayudas tempranas porque todavía estamos combatiendo los incendios, viene después una etapa de extinguir los incendios, entonces todavía falta. Sin embargo, esto es dinámico, ¿no? Hay algunos sectores donde ya han salido de la primera etapa y necesitan estas ayudas tempranas y hay otros sectores donde todavía hay que manejar el combate de los incendios propiamente tal. Hoy día, digamos, tenemos alrededor de 1.742 hogares que van a recibir este bono de recuperación. Sí, eso quería saber también. Esto es una primera etapa, usted dice, bueno, está las ayudas tempranas, este plan de recuperación del Ejecutivo que tiene tres ejes también. Como usted decía, no solamente esta parte de la ayuda económica directa, estas transferencias directas para enseres, para quienes lamentablemente lo han perdido todo durante esta tragedia que han sido estos incendios que han afectado a nuestro país las últimas semanas. Pero hay gente que llenando esta ficha, quizás hay muchos que todavía no la han podido llenar. Esto va a continuar, esta es solo una primera etapa, estas primeras 1.600 personas. ¿Ustedes creen que con esto abordan ya gran parte de los afectados de los incendios? Nosotros creemos que con esto abordamos gran parte, sin embargo, podría eventualmente haber personas afectadas. Por el momento no hemos tenido nuevos afectados, pero nada descarta, digamos, que más adelante pueda haber. Y estas fichas se pueden llenar, ¿cierto? Los municipios tienen gente especialmente capacitada para poder llenar estas fichas, FIBE, ¿sí? Y también hay un teléfono al cual la gente puede llamar si tiene alguna duda, es el 800-104-777, y ahí se pueden informar también o ir directamente al municipio para pedir información si es que tienen alguna duda. A ver. Subsecretaria, la ejecución de este presupuesto, finalmente, ¿de cuánto dinero podríamos estar hablando, al menos en esta etapa inicial, y hasta cuánto se podría proyectar? ¿Y qué tan importante fue este aumento de este 22% que se hizo a fines del año pasado en conceptos de emergencia, quizás pensando lo que podía pasar este verano? Sí, efectivamente. El presupuesto estaba, el presupuesto para el sector agricultura, básicamente, el Ministerio de Agricultura, que tiene a su cargo también CONAF, y por lo tanto, el combate contra los incendios forestales aumentó 22% en este año, y eso vamos a evaluar, digamos, todavía estamos haciendo un catastro bien fino de todos los recursos que hemos estado usando, tanto también públicos como privados, porque hay que pensar que no solamente está el despliegue de todas las brigadas, ¿cierto?, de CONAF, más todas las aeronaves, también de CONAF, que también además hay bastantes nuevas este año, sino que también han llegado brigadistas internacionales, hemos arrendado aeronaves, y además, CORMA también ha facilitado sus aeronaves y también brigadistas, entonces esto ha sido realmente un despliegue de colaboración público-privada y con ayuda internacional, y tenemos que saber valorar para también hacer un análisis más fino de cuánto efectivamente son los recursos que no harían, más bien, autónomos en el combate contra estos incendios forestales, que es de producirse de aquí en adelante. Pero en términos de números concretos, al menos en esta primera etapa, ¿se puede hablar de un monto aproximado de cuánto se va a destinar directamente a estos planes de recuperación, Ministra? No, no me gustaría adelantar cifras. En las ayudas tempranas, sí tenemos una cifra, ¿cierto?, estamos pronosticando gastar 35 mil millones de pesos, además, hemos hecho algunas estimaciones gruesas basadas en datos históricos del incendio del 2017, ¿cierto?, una estimación que va variando dependiendo del número de hectáreas quemadas, y por ahora, la cifra que nos dimos la semana pasada, ¿cierto?, con las hectáreas quemadas hasta el viernes de la semana pasada, eran aproximadamente 250 millones de dólares, que corresponde a lo que el Estado gasta directamente en esta emergencia, si eso no incluye los costos, otros costos económicos que podrían tener algunos sectores económicos, no incluye el efecto sobre la salud de las personas, no incluye tampoco la pérdida de biodiversidad, ¿sí?, entonces, y está basado de nuevo en datos históricos, pero eso es lo que el Estado ha gastado históricamente en una emergencia como esta, cuando tenemos aproximadamente 300 mil hectáreas quemadas. Ministra, teniendo en cuenta los tiempos que vienen también, por supuesto, nadie quisiera que sucedieran este tipo de tragedias, donde hay que desembolsar una cantidad importante de dinero por parte del Estado, por supuesto, para en términos de recuperación, para sacar adelante también los terrenos, acá hay trabajos que se perdieron, más allá también de los enseres vidas, que tienen que comenzar de cero, básicamente, con muchas familias que han sufrido, lamentablemente, los embates de este incendio, ¿cómo proyectan también lo que viene en una época complicada del año, que es el mes de marzo? De hecho, hoy día se hablaba dentro de los nuevos anuncios, la condonación de deudas en conceptos de luces, de agua, ¿cómo esto también puede favorecer que otros beneficios van a tener las personas afectadas, más allá de lo que estábamos hablando nosotros de estas ayudas directas como ayuda temprana? Sí, como ya hemos dicho, esta es solamente una etapa, una etapa dentro de la emergencia, que son estas ayudas tempranas, hay una delegada presidencial para la reconstrucción, que además tiene entonces en sus manos también un plan de reconstrucción, que va a ser más de mediano plazo, donde pueda incorporarse ahí la pérdida de infraestructura pública, entre otras cosas, y este plan de ayudas tempranas también tiene medidas para que, por ejemplo, los niños que han sido afectados a sus escuelas puedan ser reubicados en distintos colegios para que no pierdan ni un día de clase, además de eso hay apoyo para niños más chiquitos, de cero a cuatro años, ¿cierto?, para darles un kit de Chile Crece Contigo, además están las viviendas de emergencia que les permite a los hogares independizarse ya de los albergues, ¿cierto?, viviendas de emergencia que son de alto estándar, entonces tienen una conexión, ¿cierto?, agua potable, a luz, alcantarillado, todo esto permite entonces dar un primer paso para poder dar autonomía a los hogares y en la medida que pasen los días y podamos catastrar bien hacia dónde enfocar los planes de reconstrucción, podremos identificar mejor las políticas también, porque, por ejemplo, el incendio esta vez es un incendio bastante rural, por decirlo de alguna forma, el 90% de las hectáreas que se han quemado son ya sea plantaciones, 60% de hecho son plantaciones y 30% son bosque nativo, entonces son bosques, otro de ese 10% restante, otra, la mitad por lo menos son campos agropecuarios, y recién, y la menor parte son viviendas urbanas, ¿sí?, entonces hay que identificar bien las necesidades de los distintos sectores y lo que se ha perdido para poder diseñar bien las políticas que vamos a emprender para la recuperación. Ministra, quiero aprovechar también de preguntarle por otro tema, va a comenzar un nuevo año legislativo el mes de marzo, ya se ha comenzado a hablar de la posibilidad de un nuevo retiro de fondo por parte de algunos parlamentarios, el sexto retiro, el famoso sexto retiro, ¿de qué manera podría impactar esto en la economía? Incluso teniendo en cuenta que, al menos, algunos partidos dicen que es un retiro que tiene bastante más condiciones que los otros, que los otros retiros fueron mal hechos, que no van a impactar en la economía, que van a tener mucho cuidado con el tema de la inflación, ¿cómo ustedes están viendo, básicamente, este debate que se viene? Bueno, como ya hemos reiterado en varias oportunidades, ¿cierto?, nosotros estamos enfocados como gobierno en apoyar, ¿cierto?, y no perjudicar el camino que hemos trazado en términos económicos, el país este año va a tener, según nuestras estimaciones y la de los organismos especializados, una baja de la inflación anual sistemática, producto de las políticas fiscales que hemos aplicado, y creemos que eso le hace bien al país, le hace bien a los hogares. Y otro retiro o autopréstamo generalizado, como ha sido propuesto, perjudicaría ese camino, ese trayecto que hemos cuidado este año. Y, por otra parte, estamos conversando en el Congreso una reforma previsional significativa que va a cambiar el sistema de pensiones en Chile. La propuesta es transformar esto en un sistema mixto que pueda aumentar las pensiones de los actuales y de los futuros jubilados, que pueda producir un componente de seguro social que permita enfrentar los riesgos que tenemos en la vida de las personas con componentes de equidad de género. Entonces, una reforma bien significativa y estemos enfocados en eso, creemos que eso es lo que el país necesita hoy día y hacia el futuro para las futuras generaciones. Ministra, por último, me imagino que esta nueva política fiscal, lo que propone el Ejecutivo, también es con un ojo puesto en la inflación. ¿De qué manera esta nueva política fiscal no afectaría en temas inflacionarios? Primero, porque nosotros tenemos una política fiscal cuyo gasto público depende de los ingresos permanentes del Estado y, por lo tanto, cualquier aumento del gasto público tiene que estar financiado. Por eso mismo hemos propuesto una reforma tributaria, para poder aumentar el gasto público en educación, en salud, incluso como la emergencia que estamos viviendo hoy día, aumentar la inversión en cambio de la matriz energética, para poder hacer inversión para mitigar los efectos del cambio climático. Por otra parte, nosotros hemos diseñado apoyos que han estado enfocados en apuntar hacia las necesidades de los sectores productivos más afectados por la crisis post-pandemia y hoy día mismo, con las políticas de seguridad económica que hemos propuesto, como por ejemplo la duplicación del bono marzo, o el bolsillo electrónico familiar, o el aumento del subsidio único familiar y el aporte familiar, ¿cierto?, y la asignación familiar. Todo eso apunta hacia apoyar a las familias más vulnerables para enfrentar las consecuencias de una alta inflación. Y, paralelamente, el gobierno ha implementado muchas medidas para aumentar la inversión, tanto la inversión privada como la inversión pública. Tenemos un fondo de garantías para el sector de la construcción, además el año pasado todavía extendimos el FOGAPE, tenemos alivios tributarios para las pequeñas y medianas empresas que se han utilizado de manera significativa, alivios tributarios para condonar multas e intereses en varias cuotas, y por lo tanto el enfoque ha sido que la política fiscal, el gasto esté justamente para fomentar la inversión tanto privada como pública y las transferencias monetarias dirigidas hacia las familias más vulnerables. Eso nos permite no producir daño en términos de inflación, en momentos que la inflación es bastante alta, y además para ese tipo de medidas de manera permanente, si quisiéramos tener necesitamos también un aumento de los ingresos permanentes. Claudia Sangüesa, ministra subrogante de Hacienda, le agradecemos por conversar esta noche con CNN Chile, esperamos por supuesto que rápidamente vaya funcionando este plan de recuperación para todos aquellos que serán afectados por estos terribles incendios, pero que, como usted dice, se siguen combatiendo, hay que poner un ojo también en eso. Que esté muy bien. Hasta luego, buenas noches.